Gracias por ver el video 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 y que esperemos que sea mejor de lo que históricamente le hemos venido llevando Así que en ese sentido yo quiero agradecerles y saludarles a cada uno de ustedes que representa una parte de las fuerzas políticas de la comunidad política del país y que juntos podamos trabajar e instar también con los medios de comunicación a mantener la prudencia adecuada ante una coyuntura tan importante que vamos a vivir dentro de poco Así que no les quito más tiempo a todos ustedes, les agradezco, muchas gracias Aplausos 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 Aplausos